¿Será este un sueño que me perdí y que en verdad ya no te tengo? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible que no olvidara que el romance ha apasionado? ¿Será posible que decirte que por fin ya no te amo? ¿Será posible que no olvido mucho mi amor? Es que no debo culpar al mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también me ensayo a olvidar esto que siento Porque eres mi niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Qué saldrá este dolor que me deja sin mi peor cuando te fuiste? El invento el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis penas la valla de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un juego, el fin de la jugada, tu saliste ganadora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar estando a tu lado, me enseñaste a creer y me hiciste un año Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar esto que siento Eres tu niña querida, la mujer a que yo amo y a que quiero Jimmy, Ricardo, Inejo, Isabel Liliana Atlas, por qué quieres Será tu ego que te empujó a otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de desnudarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte Oh, las novelas que tú veías tan ansiosas tomando café Sabes tú, amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí Pero hoy con ti la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí Y si me enseñaste a querer, también enseña a no olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la nena a quien yo amo y a quien quiero Soy quien llorará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Entre el amor debió dar intrusiones para evitar el sufrimiento Dios me ha concebido el por lo más verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero hoy me he dado cuenta que no vale tu presencia si tú a mí ya no me amas Cada mañanita despierta un infeliz y yo soy uno de ellos porque sufre por ti Papá me dijo que no lloré por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget, oh please mi amor Anda, ay, 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 ay Este noche quiero volver y verte contigo una aventura Día 2 Cuando se pierde un amor En tu visión y en tu mente cambia todo Todo pierde sentido El mundo se muerde con el libro Cuando se pierde un amor Todo en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia, luna, tu alma y esa luna nublada Me sigue en tus pasos Cuando se pierde un amor En el cielo azul, cambia gris, lo blanco a negro Y en el mar en mente hago lo que es fuego Por ese amor te pones desde que tumba el viento Hay palabras que consuelen tus sentimientos La película de amor es lo que vives De la víctima eres tú y te deprimes Son capítulos, intenciones y conversiones Y si fuera el protagonista por llamarle En el cielo azul, cambia gris, lo blanco a negro No pierdes tu amor No pierdes tu amor No pierdes tu amor No pierdes tu amor Fernando Cristo J.J. Cuello Y Dramo Altoño Pinto Cuando se pierde un amor Las teclas del piano no suenan Tus pupilas te sirven De testigo que no quieras por ella Cuando se pierde un amor Un día de enamorados Sientes rechazado No hay de quien te queda Cuando se pierde un amor Las teclas del piano no suenan Guitarras sin cuerdas Un lenguaje sin penas No hay de quien te queda Verás el sol si la vida cambia la ciencia Cuando haya frío tendrás calor y viceversa Y aquella tu extraña no tiene emoción Tu navidad dorarás en un rincón No habrá pintura ni color para tu arte Solo un papel sin sentido y sin detalles Solo tú comprenderás a ese pintor Si no me entiendes repite la canción Cuando se pierde un amor Cuando se pierde un amor Cuando se pierde un amor ¿Por qué eres mi amor? No hay nadie Cuando se pierde un amor Si no me entiendes a nadie Si no me entiendes a nadie